¿Qué es la disponibilidad forrajera en tus potreros? Aumentar la disponibilidad forrajera en tus potreros, mejorar la biodiversidad y fertilidad en el suelo. ¿Quieres saber más de ganadería regenerativa? Bienvenidos a Suelos Vivos, un desafío para la sostenibilidad. En los sistemas de pastoreo y ganadería convencional, donde hacemos uso de los recursos en todas estas pasturas, las épocas de lluvia son normalmente de abundancia, de oferta en esos forrajes. Luego en la época de crítica, en la época seca, nos encontramos con animales que de pronto todo lo que ganaron en esas épocas de abundancia son comprometidos en estas épocas secas. Hoy tendremos en Suelos Vivos y conversaremos con Rodrigo Gaviria, asesor de ganadería regenerativa, viene trabajando con una amplia experiencia en estos sistemas. Te damos la bienvenida, Rodrigo. Luis, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa de Suelos Vivos. Estamos aquí para colaborar y gracias por pensar en nuestro principal patrimonio, el suelo. Mira, hay una primera pregunta que quiero hacerte. Vamos a definir qué estamos hablando de ganadería regenerativa. ¿De qué se trata? ¿Qué es la ganadería regenerativa? A ver, la ganadería regenerativa es un sistema que no es nuevo. Es un sistema natural, o sea, que lo viene practicando la naturaleza desde hace muchos años, pero en el cual respetamos todos los procesos naturales. O sea, nosotros respetamos todos los procesos naturales buscando, primero, regenerar los suelos, regenerar el medio ambiente y recuperar la rentabilidad de nuestros sistemas ganaderos. Pero esa rentabilidad no es solamente la rentabilidad del propietario de la empresa. La rentabilidad tiene que ver con la rentabilidad ecológica y también con la rentabilidad social. Si nuestras empresas ganaderas empiezan a ser rentables económicamente, sabemos que esa economía también se va a distribuir en nuestros trabajadores. Entonces, pensamos regenerar todo, pero hay una cosa muy importante. Lo primero que tenemos que regenerarnos somos nosotros. Hay una cosa muy importante en este sistema, ¿no? que es el protagonista, es el suelo. Comenzamos por el suelo, porque bueno, de allí depende todo el ecosistema. Cuéntanos un poquito cuáles son estos principios, o cuál es el principio que se maneja en esta ganadería regenerativa. Bueno, el suelo es el principal patrimonio del ganadero, ¿de acuerdo? Siempre vamos a hablar de la vaca, del toro, de la cama de leche, ya no, nuestro principal patrimonio es el suelo, es el que no podemos degradar, el que no podemos dañar. Ahora, ese suelo nos va a producir una materia prima, que son los pastos, y sobre esa materia prima ponemos unas máquinas que tienen que ser lo más eficientes posibles para aprovechar ese pasto y convertirlo en carne y en leche para alimentar una creciente humanidad. Hay una relación indudable en suelo, planta, animal. ¿Qué otros principios se maneja en la ganadería regenerativa? ¿Qué otros atributos ustedes ven dentro del sistema ecológico para ir regenerando esos suelos y que podamos ir produciendo de manera más eficiente? Bueno, no, a ver, lo principal es que para poder regenerar nosotros necesitamos recuperar la vida de los suelos, nosotros necesitamos respetar la vida. Por eso uno de nuestros principios es no envenenar, no fumigar, no agredir los suelos con arados. Los suelos tropicales no se deben arar, no se deben mover, no se debe dañar su estructura. Entonces, si nosotros respetamos la vida, esa vida es la que nos va a recuperar los nutrientes del suelo, es el que va a ayudarnos con el reciclaje de nutrientes y si yo tengo un suelo sano, voy a tener unas plantas sanas. Si tengo unas plantas sanas, voy a tener un ganado sano. Si tengo un ganado sano, tengo un propietario feliz, simple y llanamente. ¿Qué indicadores se manejan? ¿Qué podemos nosotros observar cuando estamos comenzando con este sistema, con este manejo, que nos permita saber que estamos haciendo las cosas bien? Bueno, a ver, yo te comentaba algo antes de iniciar el programa y es que a nosotros nos piden muchos datos científicos y de pronto no los tenemos todos. Pero con una muy buena observación, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que hay cambios en los suelos, en la actividad biológica. Nosotros lo primero que empezamos a ver cuando dejamos de matar es que empezamos a ver mayor cantidad de presencia de escarabajos, empezamos a ver mayor cantidad de presencia de lombrices, empezamos a ver más presencia de libélulas, después vienen las garzas, después vienen las águilas. Bueno, va creciendo la cadena trófica de tal manera que uno empieza a ver cambios. Ahora, cuando vos notas que en tu suelo hay muchas garzas, que tener muchas libélulas, que tener muchos escarabajos, que tener muchas lombrices, es porque tenés mucha vida. Y si tenés mucha vida, tu ecosistema se está recuperando. Cuando vos tenés tanta vida, empiezan a llegar animales que han desaparecido hasta en la región. Nosotros ya tenemos, en algunas fincas hemos recuperado los monos, hemos recuperado los babos, hemos recuperado los armadillos o cachicamos, que llaman aquí. Entonces, es un proceso de recuperación de vida. ¿Cómo comienzan entonces esos pastizales a cambiar en la biodiversidad, en la biomasa que se produce? ¿Cómo afecta positivamente entonces todo esto que está comenzando a cambiar? Bueno, acabaste de decir una cosa muy importante, la biodiversidad. El trópico es biodiversidad. Ojalá entre más variedades tengamos, tanto de vegetales como de animales, nuestro ecosistema va a funcionar mucho mejor. Entonces, ¿qué hago yo cuando llego a una empresa? Yo nunca propongo sembrar pastos. Yo nunca propongo sembrar pastos. Yo empiezo a hacer buen manejo de los recursos de lo que hay. ¿Qué pasa con eso? El suelo es una gran reserva de semillas de todo tipo. Cuando empiezo a manejar los suelos, ellos empiezan a reaccionar. El suelo es un ser vivo y él empieza a reaccionar a los buenos manejos. Cuando empiezan a reaccionar a los buenos manejos, ¿qué pasa? Empiezan a nacer pastos que yo pensaba que no existían o que no existían en mi finca. Y esos pastos muchas veces se manejan o son mucho mejores que los que tengo actualmente. Entonces, si yo manejo muy bien mi suelo, si yo manejo muy bien la vida, esa naturaleza me va a devolver con creces lo que yo estoy haciendo. ¿Qué logramos con eso? Aumentar las cargas, aumentar la fertilidad de los suelos, la fertilidad de los pastos, la fertilidad del ganado. Y todo eso redunda en mayor rentabilidad en general. Cuando tú haces alguna práctica y estás evaluando, estás haciendo seguimiento, a ver cómo va ese proceso de regeneración. ¿Hay alguna práctica en particular que puedas ver en el pasto, bien sea de macoya, de crecimiento rastrero, que nos permita tener algún indicador de que vamos bien con ese pastizal? Sí, sí, correcto. O sea, primero que todo el desarrollo de los pastos. Cuando tenemos suelos muertos, tenemos suelos compactados, las raíces no crecen. Entonces, nosotros normalmente hacemos algo como una calicata o hacemos algo para mirar el crecimiento de las raíces. Entonces, permanentemente vamos revisando, cada seis meses, cada ocho meses, revisamos cómo va el crecimiento de esas raíces. Cuando nosotros vemos que las raíces están creciendo es porque estamos haciendo un muy buen manejo de los pastos. Esas raíces, ¿qué hacen? Están abarcando mucha mayor cantidad de suelo. Al abarcar más suelo, van a tener más de dónde sacar nutrientes. Esas raíces nos están ayudando a descompactar suelos, nos están ayudando a mejorar suelos. Entonces, son formas de saber si estamos haciendo las cosas bien. Bueno, una de las cosas importantes en ganadería regenerativa es respetar la fisiología vegetal. Esta planta, por estar en verano, se pastoreó alta, está algo enmacollada. Ahora, en la época de invierno, la vamos a dar un poco más abajo, más duro. Pero lo más importante es lo que ha pasado con esta macolla de esta planta. Y es, las raíces han venido creciendo hacia abajo y hacia los lados bastante fuerte. Ahora, esta planta puede estar afectada en este momento en su raíz porque ella viene haciendo rebrote. Ella viene haciendo rebrote. Cuando las plantas hacen rebrote, se consumen hasta el 70% de su masa radicular. Sin embargo, esta vemos que tenemos alrededor de 60 centímetros hacia abajo y puede seguir más abajo la raíz. O sea, tiene muy buena profundidad. Y entre más raíz, más terreno abarca. Y entre más terreno abarca, más tiene a dónde sacar nutrientes. Es muy importante recordar que en todas estas raicillas la planta está inyectándole carbono al suelo para mantener un grupo de bacterias en la risólfer, en la parte externa de la raíz, que son las que hacen el trabajo de llevarle la comida a la planta. Entonces, vemos una planta de Guinea que va funcionando muy bien. A pesar de estar saliendo verano, tiene una raíz profunda y por eso estos rebrotes. Está sacando agua desde muy abajo. O sea, esta es una planta que nos está funcionando muy bien y viene mejorando. ¿Ese manejo con los animales? ¿Algunos cambios que se hagan en estos sistemas de rotación, de manejo de los potreros? Hombre, una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante porque lastimosamente la ganadería tradicional nos lleva a seleccionar nuestros animales por máximos. Cuando un animal tiene un máximo, tiene por otro lado un mínimo. Normalmente, cuando los animales son de altas producciones, la fertilidad se afecta. Nosotros que buscamos animales de medianas producciones, animales de mediano o bajo tamaño, pero animales eficientes reproductivamente. Porque la reproducción es uno de los ítems que más dinero genera en la ganadería. No se aparten que ya regresamos en Suelos Vivos conversando con Basilio Labrador, productor agropecuario que lleva dos años aplicando principios de ganadería regenerativa. Ya volvemos. Continuamos en Suelos Vivos, en esta oportunidad con Basilio Labrador, productor agropecuario, ganadero regenerativo, que viene haciendo unas prácticas muy importantes dentro de su unidad de producción. Bienvenido, Basilio. Muchas gracias, Loní. Para mí es un honor tenerlos aquí en Puerto Oculto, San Silvestre, Estado de Varina. Mi nombre es Basilio Labrador, con finca hace 23 años, pero en ganadería regenerativa aproximadamente dos años. Mira, eso quería preguntarte. Tienes dos años trabajando con estos principios de ganadería regenerativa y algunas prácticas que vienes haciendo en este tiempo. Cuéntanos un poco, ¿qué te llevó a hacer estas prácticas? ¿De dónde surgió esta idea de incursionarte en ganadería regenerativa? Bueno, Leoní, mira, yo pienso que todos nosotros los productores estamos en una situación difícil en estos momentos por la parte económica. Nos ha afectado mucho a todos. Y buscando siempre y estudiando la rentabilidad, que es lo que nos hace ingresar aquí, estudiando los números y viendo que los números no eran positivos para la empresa, viendo nuestra unidad de producción como una empresa, estábamos buscando alternativas de qué hacer. Y nos conseguimos con unos amigos que nos dijeron la ganadería regenerativa. Y arrancamos hace dos años, desde hace dos años nosotros dejamos o implementamos todos los principios que nos han ido enseñando nuestros asesores nacionales e internacionales. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Cuáles fueron esas medidas iniciales que tomaste para poder incursionar en esta práctica en tu unidad de producción, viendo las realidades específicas de tu unidad de producción? Bueno, fueron varios pasos. El primer paso y radicales, fuimos radicales con el uso del veneno. Nosotros dijimos un día, no usamos más veneno, nos dijeron paren el uso de venenos y las agresiones al suelo. No usamos más veneno. La maquinaria ha ido parando todo el trabajo durante estos dos años, paulatinamente como que ya no tenemos tractor. En la segunda fase, dejamos de pensar en el día a día de la leche y empezamos a pensar en el reemplazo, Leonid. ¿Y por qué en el reemplazo? Porque en aquel afán de querer leche, 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 nos olvidamos que había una becerra atrás, una mauta, una novilla. Y esa mauta, esa novilla, se fue retrasando paulatinamente en el tiempo y tardó su, o abrió muchísimo, su edad a primer parto. Y cuando tú te pones a sacar la cuenta de cuánto cuesta un día en la finca, eso nos aumenta muchísimo los costos. Hoy estamos súper felices, ya tenemos nuestra primera mauta que logramos con ella, que tiene 23 meses y tiene dos meses y medio de preñada. Eso era muy difícil de verlo con nuestro antiguo manejo porque pasábamos cuatro años hasta cinco años sin lograr tener un becerro, Leonid. Eso fue una de las primeras cosas, digamos, que tomaste en cuenta a la hora, el manejo del rebaño. Quiero que me cuentes cómo es ese manejo de ese rebaño, los lotes que usas, qué es lo que estás haciendo desde dos años para acá. Con este sistema nos enseñan a que debemos administrar el forraje dentro del potrero. Nosotros no permitimos que las vacas caminen por todo el potrero, sino les reducimos los espacios. Ojo, no es a pasar hambre, Leonid. Nosotros no queremos que nuestros animales pasen hambre, pero no queremos que nos pisen, nos dañen el potrero. Que los vayan comiendo poco a poco. Hemos visto muchas cosas que se han logrado como despertar la voracidad por el animal. Nosotros vamos después de los animales limpiando, no antes. Entonces ellas están comiendo muchas cosas que nos decían que no comía. Hojas redondas, leguminosas y van comiendo por los petreros. Tú pudiste observar como los amancitos pequeños que ya no los tumbamos nosotros y ellos van ahí son fuente de forraje, fuente de proteína que los animales van consumiendo. El verano pasado pasamos con 300 y este vamos con 321. Hemos logrado aumentar la carga poco a poco. Pero ¿cuál es el éxito de esto que es la rotación? Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro rebaños aquí que es el escotero, la maternidad, el ordeño y los becerros. Las máquinas o los tractores de la finca son el escotero que van atrás limpiando el potrero. Nosotros hacemos un sistema de rotación que el ordeño anda solo poco a poco sin mucho estrés porque son las que están en producción y el escotero en la próxima rotación que hacemos dependiendo de la temporada. Tú puedes observar ahorita por ejemplo estamos en pleno verano o terminando el verano y logramos pasar con 321 animales. ¿Qué logramos? Con una rotación en el día nosotros con el escotero lo metemos y le hacemos 5, 6, 7 cambios en el día y al final de la tarde le dejamos un gran potrerón donde ellos hacen una gran comida para evitar que se nos salga. Porque la ganadería regenerativa no solo es todos estos beneficios que hemos obtenido en el suelo, Leonid, porque el suelo nos ha respondido mucho. Nosotros hicimos los primeros aforos teníamos 1.5, 1.2. Ya ahorita en invierno midiendo nuevamente como hicimos en el invierno para hacerlo en las mismas temporadas estamos en 2.4, 2.2, 2.5 de aforo. No nos alcanzamos a comer en la finca en invierno y estamos haciendo, practicando algo que nos enseñaron que son los potreros diferidos. Esos potreros que vienes rotando con una mayor carga y te están dando ese beneficio de meter mayor carga, ¿qué comenzaste a ver? ¿Cómo empezaste? ¿Qué parámetros tú puedes notar algún indicador en esos potreros en los últimos dos períodos? Tenemos mucho samán, mucho guásimo, muchas moras, mucho caracaro que son fuentes alimenticias para nuestros animales. Eso nos ha ayudado muchísimo a mantener la carga animal durante el verano porque la naturaleza sabia como te hemos venido hablando en estas conversaciones de este programa, ella cuando tenemos forrajes secos aporta la proteína y aporta la energía que necesita la vaca para en ese rumen trabajarlo y mantener condiciones corporales. Tú sabes que muchas veces uno, el ganadero, gana mucho en invierno porque tiene buenos forrajes, pero lo que ganó en invierno lo pierde en el verano con pérdida de animales por no hacer una buena administración o una buena planificación de lo que es su rebaño. Vamos a un corte y al regreso seguiremos viendo los resultados de una experiencia con Basilio Labrador, productor agropecuario, ganadero regenerativo desde aquí de Puerto Oculto, Estado Varina. Ya regresamos. Continuamos en Suelos Vivos desde la finca Puerto Oculto con Rodrigo, Basilio que nos están conversando, estamos comentando resultados, las propuestas de una ganadería regenerativa, una ganadería que viene trabajando donde el protagonista es el suelo, donde tenemos que dar una mayor biodiversidad al ecosistema, jugar con lo que tenemos en nuestro entorno y ha sido muy importante en la producción y en la rentabilidad inclusive de la unidad de producción. Cuéntanos un poco los resultados en la finca Basilio. Nosotros, con la presión del pastoreo, logramos que los animales consuman mucho más forraje porque ya nosotros no tenemos maleza, tenemos bueneza que se pueden consumir y después de ese trabajo va el pastor haciendo una limpieza. Tampoco nos estresamos que si del potrerito pequeño no pudo limpiarlo todo durante el día, durante ese día ya vendrá una segunda vuelta, una tercera, una cuarta vuelta y cada día tenemos menos que limpiar. Eso ha sido un éxito porque paramos las máquinas, paramos el gasoil, paramos ese gasto inclemente que además ahorita es una lucha conseguir gasoil. Un resultado de eso palpable que lo he estado viendo es la biodiversidad que tienes en los potreros. Hace un año, hace dos años quizás no tenía la variedad de gramíneas, de hoja ancha en ese potrero. Eso te ha traído como consecuencia que entonces hay una mayor cobertura que estás teniendo en una época seca de bastante déficit digamos de recursos en la zona y sin embargo aquí los potreros están verdes, están con bastante follaje. Bueno, eso nos lo dijeron al principio pero además de eso te cuento que don Rodrigo aquí presente con nosotros siempre nos mantuvo alerta, él me ayuda mucho, es nuestro asesor Basilio dale con cuidado viene un verano fuerte viene alertado del fenómeno del niño no cargues tanto la finca y con todo y eso metimos 321 animales como te comenté anteriormente la respuesta del suelo ha sido supremamente buena supremamente yo no había visto en mi finca que me retoñara el forraje en verano ver retoño como tú puedes apreciar como los animales están disfrutando de un forraje verde en pleno verano es bastante y es muy importante verlo bien, ¿qué opinas tú Rodrigo? que has estado aquí también viendo un poco asesorando un poco todo este sistema sobre todo en las cargas la biodiversidad esos resultados en ese pastizal ¿cuánta carga están teniendo ahorita con esos resultados? a ver, hay que entender que esto es un sistema vivo y esto es un sistema holístico son muchas las cosas pero hay una cosa muy importante el hecho de tener los animales en espacios pequeños hace que se recargue que haya mucha más cantidad de bosta en ese espacio cuando tengo mayor cantidad de bosta y tengo vida en ese suelo hay mucha mejor reconversión y mucho más reciclaje de nutrientes y se nos forma mayor cantidad de materia orgánica a medida que la materia orgánica va aumentando por cada 1% de materia orgánica que se aumenta en el suelo el suelo me retiene 250.000 litros de agua en ese suelo ¿qué pasa entonces? no es que nos vayan a cambiar los tiempos pero el efecto de verano se nos empieza a reducir porque tengo más humedad en el suelo por eso es que estamos viendo pastos verdes en esta época entonces son muchas las cosas que ayudan a que la ganadería regenerativa vaya haciendo mejores suelos permanentemente y que nuestras producciones cambien la producción lechera ¿cómo has visto ese impacto de hacer estas prácticas ya netamente en la producción? interesantísima la pregunta Leonid porque nos comentaba nuestro asesor Rodrigo Aviria y ya nosotros los hemos venido viendo que nosotros nos enfocamos mucho el productor por cultura por enseñanza por ese famoso litro de leche que nos mantiene el día a día de los gastos yo hice una recopilación de datos y de resultados donde hemos podido apreciar que si bajamos en producción de leche pero hemos ido aumentando en ganancia de peso ya en el 2023 estamos en 94 kilos por hectárea ¿qué nos dice eso? tenemos mayor cantidad de becerros tenemos becerros de mejores condiciones estamos destetando de mayor peso o sea que nuestra leche se está yendo por los becerros y además de eso vamos a obtener unos resultados que los vas a ver poco a poco ya estamos viéndolo que es cuando antes mis intervalos entre partos eran más largos los estoy reduciendo o sea más pronto voy a tener más becerros y la edad a primer parto de nuestras novillas que estaban en 4 y hasta 5 años se están bajando paulatinamente ya tenemos como te lo comenté en el segmento en el segmento anterior que hay una novilla que tiene 23 meses y tiene 2 meses y medio de preñada y ya todas las 2023 están retándose en su rebaño para tratar de preñarse y si no don Rodrigo nos recomendó vamos a hacer un IATF empezando la temporada de monta siguiente que no hago temporada de monta pero me incremento ahí en ese momento y después vamos a hacer una inseminación artificial y después toro eso nos va a llevar a más becerros entonces uno de los parámetros importantes en un sistema de ganadería y más con estas prácticas es el tema de reproducción de fertilidad en los animales cuéntanos un poquito de eso Rodrigo sí a ver en este sistema al animal se le exige más más pero como un animal óptimo como no un animal de máximos ahora hay una cosa muy importante hay una cosa muy importante y es el biotipo de los animales como no todos los animales los ponemos a competir entre ellos los ponemos a que se esfuercen un poco más necesitamos tener biotipos mucho más adaptados o sea animales que se adapten que tengan mejor sanidad que sean rústicos que sean precoces y sobre todo con muy buena fertilidad de acuerdo nosotros necesitamos necesitamos eso ahora que han logrado ellos han venido bajando ya esa edad del primer parto han venido bajando los intervalos entre partos que si vos sabes llevar eso a dinero eso también es dinero ahora es un dinero que si lo echas al cántaro a la caneca de leche se lo llevan y te llega al bolsillo pero a futuro vas a pagar vas a dejar de ganar en este momento que estás haciendo estás al contrario haciendo un ahorro para futuro van a hacer mejor las cosas una inversión en tu rebaño Basilio cuéntame algo tú me hablas de una capacidad de carga que se ha venido incrementando en este sistema de rotación de cuánto estamos hablando en superficie efectiva de estos potreros de cuánto estamos hablando de la superficie total de la finca cómo es esta relación bueno Leonid para este momento nosotros tenemos 118 hectáreas la finca en total son 124 y esas 4 hectáreas las dejamos en instalaciones pero son 118 hectáreas para 326 animales que pasamos el verano entonces ¿qué nos dice esto? que poco a poco hemos venido incrementando veníamos de 240 280 y vamos en 326 preparamos nuestro próximo verano que nosotros trabajamos las presiones en la época crítica 350 animales aspiramos a pasar el verano yo quiero que hagan un comentario final a esos productores que están viendo el programa y no solamente eso sino que están pensando en cambiar el esquema de producción la rentabilidad en estos tiempos de cambio es muy importante y la sostenibilidad del entorno donde estamos produciendo también lo es un comentario final para esos productores bueno la ganadería regenerativa es uno de los mejores sistemas de producción ganadera ¿por qué? porque nos está generando mayor rentabilidad económica mayor rentabilidad ecológica y mayor rentabilidad social la económica es el dinero que le queda al propietario de la finca la ecológica no nos estamos comiendo este pedacito de planeta que iba bien duro que le hemos dado y lo hemos degradado y la social es que si al propietario de la finca le va bien a sus empleados y a la región le va bien entonces necesitamos ir trabajando en este sentido acordémonos no podemos destruir el suelo así es Basilio mira Leonid mi comentario final a los productores démonos la oportunidad de conseguir una forma diferente de producir cuando nosotros hablamos de rentabilidad que comentaba don Rodrigo lo más importante es mejorar nuestra rentabilidad económica además de eso logramos mejorar la condición social de nuestro entorno familiar pero además de eso de nuestros trabajadores y haciendo todas estas cosas bien nos damos cuenta que le hacemos un beneficio a nuestro ambiente muchas gracias Rodrigo y Basilio por esta oportunidad con esto hemos llegado al final de nuestro programa lo invitamos a que no se pierda un nuevo capítulo de Suelos Vivos un desafío para la sostenibilidad que no se pierda Gracias por ver el video.